Hola chiquillos, bienvenidos. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre las herramientas eléctricas que son los esmeriles angulares de 4,5 y de 7 pulgadas. Vamos a ver sus beneficios y cómo funcionan. Acá tenemos el esmeril de 4,5. Este esmeril tiene un peso aproximado de entre 1,2 kg por ahí. Gira a unas revoluciones de 11.000 rpm por minuto. Tiene una potencia de 670 watts y tiene un diámetro de disco de 115. Acá tenemos el de 4,5 y el diámetro de 115. El máximo de profundidad que podemos entrar en hacer un corte con nuestro esmeril es de 3 centímetros de profundidad. Y el máximo provecho que le podemos sacar el disco es este de aquí. Ese es el máximo de provecho que le podemos sacar un disco. Y aquí vamos a ver la profundidad también, es de 3 centímetros aproximado de profundidad. Mientras que el grande, este es también el máximo provecho que le vamos a sacar al disco grande, se convierte en este disco. Este disco, vamos a ver también la profundidad, es de 4,5 centímetros de profundidad. Es mucho más de profundidad que el de 4,5. Estos son discos abrasivos para hacer cortes en acero y en acero inoxidable. Y la ventaja de este esmeril de 4,5 es que es mucho más fácil de manipularlo, porque al encenderlo tiene menos potencia. El peso es mucho más reducido que el grande y puede entrar en lugares que a lo mejor este grande no va a poder entrar para hacer algún corte o cortar algún fierro. Es mucho más cómodo el de 4,5 que el grande. El grande obviamente tiene más potencia y el giro de revoluciones también es mucho más superior. Quiere decir que los cortes van a ser mucho más rápidos los cortes en este que obviamente con el de 4,5. Pero yo llevo más de 8 años ocupando siempre los meriles de 4,5. Generalmente siempre ocupaba esto. Este grande lo compré solamente hace poco, pero no lo compré para hacer cortes en acero, sino lo compré para pulir concreto o remover pintura. Acá yo les voy a mostrar unos discos que son unos discos copas diamantados. Este disco es un disco copa diamantado que es de 4,5. Lo que pasa es que con este obviamente el espacio que yo iba a abarcar era demasiado poco. Y aparte que la potencia es mucho más reducido y este grande tiene más potencia. Y si ustedes se dan cuenta el disco es mucho más grande. Con este obviamente yo lo que hice lo ocupé para remover pintura. Son excelentes estos discos. Y obviamente con este y con este obviamente con este iba a abarcar más. Y aparte que tiene más potencia como yo les decía. Es mucho más mejor, es grande para ese tipo de trabajo. Pero para hacer cortes en acero yo siempre he ocupado el de 4,5. Yo les recomiendo a las personas que recién quieren usar una herramienta como esta. Les recomiendo que se compren el de 4,5. Porque el de 4,5 es mucho más seguro. Y algo muy importante, nunca sacar la guarda protectora. La guarda protectora siempre tienen que llevar como el de 4,5 o lo que siguen para arriba de la mente que es el más grande. Siempre tienen que trabajar con su guarda protectora y con su mango para un mejor agarre. Por seguridad. Y los implementos de seguridad que es muy importantes para poder desempeñar un trabajo. Tenemos que ocupar siempre. Esta es una careta de protector facial. También tenemos que usar protector auditivo. Si no es como este, hay unos que son como unos conitos. También tenemos que usar adicionalmente un antiparra. Como este, o si no, yo les recomiendo uno que es mejor. Es un poquito más caro, pero es mejor. Este de aquí. Si ustedes se darán cuenta, vienen con una goma. Esta goma se adquiere al rostro facial. Obviamente impide que entre polvo o chispa. Lo que pasa, yo generalmente siempre usaba esto. Pero un día, al estar haciendo un corte en acero, me saltó la chispa incandescente. Que rebotó hacia mi cuerpo. Y se subió. Y me llegó directamente en el ojo. Por eso, compré este de aquí, que es muy bueno. Es más caro, como les digo, pero es muy bueno. También tenemos que usar guantes. Obviamente no este tipo de guante. Porque este tipo de guante con la chispa incandescente. Obviamente va a pasar igual y se va a quemar. Tienen que usar guante de cuero. Y zapato de seguridad. Que siempre, obviamente, lo implemento de seguridad. Aquí, ahora, vamos a probar, obviamente, su funcionamiento. Cómo funciona la máquina. Y, obviamente, vamos a hacer un corte en un acero. Que es un tubo redondo tubular. Ya, aquí yo tengo un fierro redondo tubular. Y voy a proceder a hacer el corte. Voy a colocar los implementos de seguridad. Aquí, para cuando cortemos un fierro y le coloquemos un disco nuevo a nuestro miril, tenemos que hacerlo encender al vacío. ¿Qué quiero decir al vacío? Tenemos que hacerlo encender mínimo un minuto. Dejarlo que esté dando vuelta al disco para ver si el disco está dañado. Yo, obviamente, anterior ya lo probé mínimo un minuto para ver si el disco, como les decía, está desfragmentado. Porque si está desfragmentado, al hacer un corte puede que, obviamente, se reviente el disco y no llegue algunos fragmentos hacia nuestro rostro o, sino, hacia nuestro cuerpo. Ahora voy a proceder a hacer el corte. Ahí procedí a hacer el corte. Ahora vamos a probar el de 7 pulgadas. El de 7 pulgadas, obviamente, hay que agarrarlo un poquito más firme, porque tiene más peso. Ahí también, obviamente, hacen lo mismo corte. Pero la diferencia es que el de 4,5 pulgadas se demora un poquito más que el grande. ¿Por qué? Porque el de tamaño de 4,5 pulgadas tiene una potencia un poquito menos que el grande. Como les decía, yo les recomiendo que las personas que se quieran comprar el de 4,5 pulgadas, para que vayan aprendiendo y después ya cuando aprendan mejor, obviamente, ahí se pueden comprar uno más grande acorde al trabajo que ustedes estén haciendo. El funcionamiento del de 4,5 pulgadas es súper fácil, tiene, obviamente, el botón de encendido, que ustedes, obviamente, lo presionan ahí y quedan en forma automática para que ustedes puedan estar trabajando mucho más cómodo. El grande, por su tamaño y su potencia, le agregaron un sistema de seguridad, en caso que si la persona lo toma ahí, y obviamente para que no se encienda la máquina, tiene un botón como desbloqueo. Para desbloquearlo, hay que hacerle hacia abajo y ahí se aprieta. Ya está funcionando. Los discos, los discos que yo le puedo recomendarle a las personas que quieran usar esta herramienta por primera vez, les recomiendo usar un disco, obviamente, independiente de la marca, pero que sea de espesor de 2 milímetros y no el de 1 milímetro. Aquí van a ver la diferencia. Este de aquí es mucho más grueso, mientras que este de acá es mucho más delgado. ¿Por qué el dedo y no el de 1 para las personas que están recién aprendiendo a usar esta máquina? Lo que pasa es que al momento de hacer un corte nosotros en el acero, puede que la máquina se nos vaya hacia acá o sino hacia allá. Y eso, obviamente, como es más delgado, es mucho más fácil que se quiebre el disco. Y este es un poco más rígido y obviamente tendrían menos posibilidad de algún accidente. Mientras que después, obviamente, vayan agarrando más experiencia con el esmeril, pueden ocupar el que es mucho más fino. Bueno, yo generalmente, para todo tipo de trabajo, ocupo siempre el de 4 y media y obviamente el más fino. Nunca he tenido ningún accidente, gracias a Dios. Pero este es muy recomendable para las personas que están aprendiendo recién. Y la forma de colocar el disco, lo pueden colocar, obviamente, en esta posición, con la cara negra o si no hay. No tiene un lado específico. Los discos abrasivos. Ya, esto es todo. Ojalá que les hayan gustado. Hasta luego. ¡Gracias!